El cuestionamiento al proyecto Guanábanas 2019 en el Cantón Palora, que fuera denunciado por una candidatura a la Asamblea Nacional en el fragor de la campaña antes del 20 de agosto, está quedando en nada. El ex candidato alterno de la denunciante, denotando distanciamiento con sus ex coidearios, expresó... Hay que preguntarles a ellos porque ellos en su momento armaron todo esto con la compañera principal, con la compañera Angélica, armaron todo. Hay que preguntarles cómo está ese tema, porque hicieron incluso ese documento. A mí incluso se me escribió internamente por mi messenger a decir que yo era el que armé ese tema. Entonces es molestoso, por eso mismo le había comentado, de que ahora hay que preguntarles a ellos qué han hecho. Si son gente valiente o gente cobarde, como decía Fernando Villavicencio, que están en el cuarto de la cobardía, mientras el pueblo aquí exige que las cosas sean diferentes, que se haga un cambio, porque lo que se proponía es que no se invierta tanto recurso en ese caso, en esas plantas, sino más bien se haga un tema de vialidad, mejoramiento o bacheo de la ciudad, reparación de algunas cosas. Y vemos ahora asombrosamente que ahora son amigos o qué está pasando. Entonces esos correctivos también pedimos que se den no solo en el tema de gente buena, porque prácticamente en dónde estamos, en qué se ha convertido la política, en qué creemos. Mientras tanto, en la prefectura de Morona, Santiago, el analista de riego y drenaje, ingeniero Carlos Gervés, manifestó que el proyecto sí se concretó con un precio de cuatro dólares, con 73 centavos por cada planta. Claro, el proyecto 2019 en Palora nace a través de la Junta Parroquial. En aquel entonces, la ingeniera Carla Punguil presenta un perfil de proyecto para Guanábana, en el cantón Palora, Parroquia de Sangay. El momento en que nosotros recetamos las instituciones, vamos a campo y empezamos a levantar la información. Cabe recalcar que los proyectos que hace el riego y drenaje son proyectos que tienen cuatro componentes, infraestructura, productivo, social y ambiental. La competencia nos mide esos indicadores. Entonces se levantó la línea base, se estableció beneficiarios. Como compromiso de la prefectura en aquel entonces, en el año 2019, era la creación de una asociación de guanabaneros del cantón Palora, Parroquia de Sangay. La cual, mediante resolución, se la creó. El presidente actual es el compañero Rigoberto Nauic. Él es el presidente de esta asociación. Lo que se ejecutó aquí es el primero 70 kilómetros de drenaje para posterior recuperación de 450 hectáreas de parcelas con fines productivos. La parte productiva fue la implementación de los sistemas de cultivos de guanaban. El proceso se inició con el drenaje, luego con encalado y con revisión a través de análisis de suelos por entes de laboratorios. Se realizó el análisis, se compró los insumos y posterior a ello las plantas de guanaban. En la adquisición de plantas de guanaban, lo que nosotros siempre necesitábamos dentro del proyecto, y se tasó porque sacamos una tasa interna de retorno y un valor actual neto que en sí nos da la viabilidad financiera del proyecto, la tasamos con frutos de 10 kilos por fruto. Y este se consigue a través de la nonada muricata de la variedad gigante ecuatoriana. En el mercado hay tres tipos de guanabana. La Ica, que es la colombiana, que es pequeña, la brasileña, que está entre 6 y 8 kilos, y la muricata, que es la variedad gigante ecuatoriana, esa se consigue de 8 hasta los 16 kilos. ¿Por qué se eligió la variedad gigante ecuatoriana? Es por los grados bris que tiene el fruto, que estamos hablando entre 15 y 17, mientras la brasileña está en menores rangos de dulzura. ¿Por qué? Porque nosotros queremos darle un valor agregado a los productores, que es que ellos puedan vender el fruto para sacar la pulpa y poder hacer cualquier tipo de procesos con la pulpa. El proceso se llevó mediante subasta inversa electrónica, en la cual hubieron cuatro oferentes, se fueron a Puja, para ser un poco más específicos, lo que nosotros como técnicos, en este caso el técnico que realizó el estudio de mercado para sacar el presupuesto referencial, se basó en procesos de años anteriores. Esos procesos se dio en el Cantón Pablo VI, el cual le sirvió al compañero para determinar un valor referencial. El momento en que la subasta, bueno, ya subió al portal, se fueron a lo que es Puja y la planta terminó en un costo de 4 dólares con 73 centavos, según lo que más o menos establece el contrato, que se tiene que hacer el seguimiento. En cuanto al seguimiento, estamos en el cuarto seguimiento, a través del compañero James Castillo, que es el técnico encargado hoy por hoy del proyecto 2019 de Guanaban en Palora, y antes de él hubo dos procesos de seguimiento más, uno de mi parte y el ingeniero William Tunki, y el otro a través del compañero Santos, que ya no está en la dirección, y hoy por hoy está a cargo del compañero James Castillo. Este proyecto se terminó la semana pasada de realizar la última entrega de insumos y de herramientas para trabajo. Lo que se pretende de las 156 hectáreas, que son 280 plantas por hectárea, sembrado en cuadro a 6x6, lo que se pretende es de que solo exista del 5 al 10% de mortalidad. Significa que por beneficiario no se pierda más allá de 30 plantas. El director de gestión ambiental de la prefectura, por su parte, informó que proyectos similares de cultivo de guanábanas se impulsa en otros cantones de Morona, Santiago, también. Nosotros como dirección de gestión ambiental y directamente como jefatura de riego de drenaje, estamos nosotros en la actualidad impulsando lo que es la recuperación de áreas de producción agrícola e implementación de sistemas de cultivos de guanábanas en las parroquias de San Isidro, Sinaí, Sevilla, Don Bosco, en el Cantón Morona, en el cual estamos nosotros hasta el momento en la fase de construcción de drenajes previo a la adquisición de plantas de guanábanas, en el cual estamos ayudando a 150 familias o beneficiarios. En la actualidad tenemos 60 kilómetros de construcción de drenajes en un porcentaje de aproximadamente 750 hectáreas de suelos recuperados, de suelos saturados. Cabe recalcar que este proyecto está financiado netamente con la competencia de drenaje en su totalidad de aproximadamente 609 mil 767 con 14 centavos, en donde el proyecto total asciende a una suma de 719 mil 939 con 20 centavos, dando una contraparte a la prefectura en beneficio de los productores de la localidad del Cantón Morona, ayudando también así a la creación de la asociación de guanábaneros que está a cargo del señor Luis Yolger Caena Gallardo, en el cual nosotros estamos dando todo el apoyo y contingente a los productores del Cantón Morona. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.